Entonces, ¿cuál es el fin del malo? Bueno, esta es una pregunta que me han hecho y que creo que podemos y vamos a responder el día de hoy. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y hoy vamos a ver Isaías capítulo 48 y espero que me acompañes hasta el final para poder encontrar el versículo en el cual vamos a ver. Estamos viendo así la Biblia, estamos en el capítulo 48. El capítulo 48 prácticamente nos va a estar tratando de lo que es Dios reprende la infidelidad de Israel. Por muchos años Dios dio las leyes, Dios les dio las indicaciones, ellos las desobedecieron. A tal punto que ellos mismos le dijeron a Dios, no queremos que seas nuestro rey. Siempre el hombre se ha querido gobernar a sí mismo. Adán fue el primer rey, fue el primer gobernador. Él quiso hacer también las cosas a su manera. Y ahí es donde comienza todo y ahí es donde todo empieza de una manera decadente. Y hoy por hoy vemos la maldad y decimos cómo un Dios bueno permite la maldad. Bueno, hay todo un plan orquestado obviamente que es muy largo para poder explicarlo, pero sí Dios tiene todo bajo control. Ahora bien, también la maldad hay que decir lo siguiente, es el resultado de las malas decisiones del hombre. Las guerras suceden porque hay hombres avaros. Hay que decir las cosas como son, hay que decir las cosas que nosotros nos equivocamos. Cada vez yo le digo a mis hijos, estamos en un mundo en el cual la gente no quiere aceptar sus errores, no quiere aceptar sus faltas. ¿Por qué? Porque el otro me dañó, porque el otro tuvo la culpa, porque el otro, el otro, el otro. Pero nunca se dio cuenta que habían tres dedos señalándolo antes de señalar primero a él. Entonces, ahora vemos este capítulo donde Dios dice, por ejemplo, en el versículo 18, La maldad está porque uno ha desobedecido. Y tenemos que decirlo así claro y de una manera precisa de decir, yo he cometido pecado. Tú en este momento, reflexionando, decir, ¿cuál ha sido mi mayor pecado? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuáles son mis pecados? Confiésalos y el Señor te perdonará. Ahora, Dios les está diciendo, si se hubiesen mantenido mis mandamientos, ellos quisieron hacer a su manera. Después que fueron dadas las leyes, vino el tiempo de conquista, pero después vino el tiempo oscuro de jueces. Vino el tiempo donde ellos hacían lo que bien les parecía. Y ahí se fueron, se fueron yendo por todos los lados. Bueno, vinieron los tiempos de los reyes. Los reyes no todos se mantuvieron. Y ahí Dios los fue juzgando hasta que estamos acá en Babilonia. Hasta 700 años, entre el año 700 y el año 500, donde estamos en un tiempo donde ellos han sido exiliados. 70 años fueron exiliados. Y ahí es donde nosotros debemos de ver y decir, ¿cuánta razón tenían todas estas profecías? Que ellos se apartaron. Ahora, mira lo que vamos al versículo del día de hoy. Versículo 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Alguien me decía, en estos días estábamos conversando, que prácticamente vamos a decirlo así, y el infierno es acá. Es acá el infierno. Yo le digo, bueno, si el infierno fuera acá, la verdad que estaría, yo, estaría excelente que fuera acá. Porque estaríamos bárbaros. Tenemos una temperatura, de vez en cuando promedio, algunos calores de vez en cuando, fríos extremos de vez en cuando. O sea que el infierno está genial. No, el infierno no es así. El infierno es un lugar de tormento. Donde el gusano nunca morirá y nunca dejará de atormentar. Donde la llama nunca se terminará. Entonces, si el malo no es su castigo acá, entonces, vamos a decir así, un hombre de bigote que en los años 1945 mató 6 millones de judíos, la está pasando bomba entonces. La está pasando bien. Mató tantas personas. Y no digamos, por ejemplo, otros grandes hombres como Stanley, por ejemplo. No grandes en el sentido de decir de grandeza, sino grandes en lo que hicieron, que mataron millones de personas. Personas que han matado tantas personas. Entonces, si esto fuera su infierno, estarían bárbaros. Entonces, si esto fuera el infierno, seguirían vivos. El malo dice, no hay paz para los malos. Será un lugar de tormento. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, la revelación, lo que es Apocalipsis, que significa también revelación, nos dice el capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco. Hagan una pausa acá. El trono blanco solo será para el juicio de condenación. Solo será para aquellas personas que se enfrenten ante Dios y no hay en ellos justificación por medio de la sangre de Cristo. ¿Por qué no la hay? Porque la rechazaron. ¿Por qué no la hay? Porque dijeron, no quiero creer en ese tal Jesús. No quiero creer en ese Redentor. Escucha bien. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este es la muerte segunda, y el que no se halló en escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Así que no es esta tierra. Así que no es acá, en una playa que vamos a poder estar, y esto pseudo-tormento que podemos tener. Esto no es un tormento. Esto apenas ni siquiera es una pizca de lo que podemos llegar a sufrir. El calor que hemos llegado a sufrir acá ni siquiera se va a comparar a lo que es el lago de fuego. El malo no tendrá paz. Entonces, si alguien me dice, yo no creo en la doctrina del infierno. Yo no creo que Dios vaya a mandar a alguien a sufrir. Bueno, un Dios que es injusto podría ser, pero un Dios justo va a decir, tengo que hacer mi ley cumplir. La ley se cumple. Ahora, que no querramos creer, tres puntos aparte. Ahora, el punto es acá, entonces es, si nosotros hemos entregado nuestras vidas, hemos rendido nuestras vidas, nos hemos apartado del mal, entonces tú vas camino al cielo. Ahora, ¿tú lo puedes comprar? No, pero solamente por gracia lo podemos recibir. Pero el malo tiene que dar un paso más, es arrepentimiento. La pregunta es, entonces, ¿en qué lugar estás tú? Oremos entonces. Señor, tu palabra dice en Isaías, el malo no tendrá paz. Una de las cosas que el hombre busca con tanta añoranza, Señor, es la paz, es descansar. Tú has prometido que un día preparaste morada para nosotros, para descansar. Pero el malo no descansará. Señor, a todos aquellos que analizan sus corazones y se encuentran en un punto donde dicen, me he alejado de Dios y he pecado contra sus mandamientos. Señor, que puedan correr a tu gracia y buscar, Señor, tu perdón. Así pasarán de malos, de aquellos que hacen iniquidad, maldad, a ser justificados, pues, por la fe. Señor, gracias, porque nos das esa oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo. Dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y así, coméntame qué otro versículo te ha llamado la atención. Estamos ya casi por terminar, Isaías. Ya nos faltan poco y nada, unos 10, 15 capítulos. Y estamos por terminar y vamos a empezar otro libro también. Cuéntame qué te ha bendecido hasta este momento. Que Dios te bendiga. Chau, chau.